Quiero sencillamente compartir algo que el Señor puso hace unos días atrás, hace aproximadamente unos 15 días atrás, compartía una palabra en la Iglesia de los Apóstoles, Gustavo, Karina, y en varios lugares que estuve, tuve la oportunidad de compartir, siempre hay como una hoja de ruta, pero suena tan diferente en cada lugar, pero también tuve unas impresiones en mi espíritu de poder comunicar algo puntual de parte del Señor para ustedes como casa, felicitarles por todo el trabajo que hacen, porque van creciendo, van madurando, sabemos que son dos cosas totalmente diferentes y ambas cuando se juntan, el crecimiento y la madurez, hacen que el Hijo de Dios sea visto con muchísima nitidez en nuestros días. Yo quiero que tengamos una palabra de oración, te invito a cerrar tus ojos ahí donde estás, que le des gracias al Señor, le des gracias al Señor por este tiempo, tiempo y ocasión a todos nos acontece y hoy estamos aquí Señor teniendo la oportunidad de escucharte, escucharte con claridad, nuestros oídos están atentos, nuestro espíritu está dispuesto, nuestro corazón está hambriento, hay hambre y sed de ti y esta es nuestra demanda, danos de beber, danos de comer y que hoy sea tu comida, sea tu bebida, sea tu voz nutriendo nuestro espíritu, haciendo robusta nuestra alma, conforme el espíritu la necesita para expresarte a ti, Señor declaramos un ámbito propicio para predicar tu palabra, un ámbito de atención, de concentración y que sea sólo tu voz a través de las palabras que pronunciemos, en Cristo Jesús, Amén. En estos días pensaba y meditaba mucho sobre la salud del hombre espiritual, de la salud que todos necesitamos tener y mantener, mantenernos sanos en el espíritu, mantener sanos, mantenernos sanos en el corazón y saben la salud que fluye de la cruz, siempre dejan nosotros el disfrutar el gozo del Señor, muchas veces llegamos a confundir entre gozo y alegría, el gozo no es un estado de ánimo sino que es fruto del hombre espiritual y vamos a ir viendo poco a poco cómo es que ese fruto comienza a brotar desde nuestro interior, para estar alegre hay que hacer un par de cosas que el mundo la sabe muy bien así que si usted necesita estar alegre consulte allí fuera, saben indicarle, las indicaciones son buenas y no le erran pero el gozo es un fruto, es una virtud del hombre espiritual, el gozo es lo que nosotros disfrutamos por la salud del espíritu, el gozo es un fruto que comienza a brotar desde nuestro interior por estar sanos, por estar saludables en nuestro interior, nunca nosotros vamos a experimentar vacíos, nunca vamos a experimentar sensaciones de oscuridad en nuestro interior cuando velamos por nuestra salud espiritual y la manera de estar velando por la salud es la obediencia a veces rebajamos un poco la obediencia como que no está en primer lugar pero recién lo decía Vicky, lo charlábamos con los apóstoles unos minutitos antes de venir aquí y entrar al auditorio, la importancia de obedecer, todo lo que somos es el fruto de lo que estamos obedeciendo somos el reflejo de la palabra que nos gobierna porque nuestras acciones son la visibilización de las palabras que hemos comprado de las palabras que hemos absorbido, todo lo que absorbemos, todo lo que nuestro oído queda impregnado, todo lo que entra a nuestro corazón es lo que termina gobernándonos y es un poco en esto en donde nos vamos a mover y en la medida que nosotros obedecemos en la medida en la que aprendemos a decir sí y amén a todo lo que viene de Dios experimentamos la santificación, experimentamos una purificación en nuestro corazón experimentamos que nuestro corazón poco a poco va siendo purgado, va siendo, va eliminando toxinas las cosas que no pertenecen al Señor, es la obediencia, es en la obediencia, es en el entender no lo que Dios me pide sino entender el poder del sí y del amén es entender el poder que tiene cada vez que nosotros le decimos sí al Señor pero nos encontramos con un problema y el problema es la rebeldía la rebeldía siempre se la vio como aquel momento en que la persona se revela con otra persona en este caso con una autoridad y confundimos o somos pronto para juzgar pero conocemos al rebelde como por ejemplo el hermano que llega tarde se va antes de la reunión, no saluda a nadie, no está, no cumple, está con cara de enojado en la reunión aprovecha cambiarla si usted puso esa cara hoy, yo no miro pero a veces solemos confundir y creemos que esa es la única rebeldía pero si bien eso puede ser rebeldía pero la rebelión que el hombre tiene con la autoridad, con las personas, con la sociedad nace de ser rebelde a la visión celestial y es cuando yo me revelo a la visión celestial, cuando me revelo a la propuesta de Dios es que comienzo a debilitarme en el espíritu que es rebelarme a la visión celestial es decir, está bueno lo que Dios me muestra pero permitime hacer una modificación porque no encaja con mi perspectiva no encaja con lo que yo toda la vida estuve creyendo que tengo que vivir con mi casa, con mi familia, con mi esposa y comenzamos a hacer recortes y ajustes y manoseamos la visión celestial adaptándola a una vida que nunca entregamos y tratamos de acoplar y de sincronizar la visión celestial con mi vida a ver en qué momento encaja a ver cómo me puedo esforzar qué estrategia y ahí sí se necesitan estrategias y vaya estrategia porque estás queriendo encastrar algo espiritual con algo natural estás queriendo hacer que sincronice lo que nunca tendrá el destino de ser sincronizado quien se revela la visión celestial siempre estará en rebeldía con Dios quien es fuente de autoridad y cuando mi rebeldía es con Dios no significa que ya yo no lo escucho de que no escucho las prédicas que dejo de congregar sigo estando pero mi posición es una posición de rebeldía porque hay procesos hay partes de la propuesta de Dios que no estoy aprobando en mí que me parecen extremadamente locas me parece que la propuesta de Dios es un poco exagerada y ya empiezan las cosas esas oh porque siempre te dicen que hay que morir que hay que morir sí porque para que la visión celestial encastre y encaje en tu vida no tiene que haber nada tuyo tiene que estar su vida la vida de su hijo porque la visión celestial se acopla solo con el hijo de Dios por lo tanto si en tu vida no está formado el hijo de Dios por eso necesitamos autoridades para que Cristo sea formado en nosotros en la medida que Cristo es formado en mí la visión celestial tendrá un lugar en donde aterrizar un lugar en donde comienza a trabajar podemos recordar personas que terminan declarando como Pablo frente al Rey Agripa yo no fui rebelde a la visión celestial un tipo completamente loco llamado Saulo de Tarso iba de camino a seguir con su supuesto propósito de vida a matar cristianos pero camino a Damasco sale el Señor sale a su encuentro ¿quién eres? yo soy Jesús y ahí está se presentan yo soy Jesús a quien tú persigues la respuesta inmediata fue ¿qué quieres Señor? que yo haga porque cuando se me revela la autoridad de Dios es imposible que nuestra voluntad siga viva cuando nuestros ojos conectan con la propuesta de Dios es imposible que mi voluntad siga viva se rinde se rinde se rinde muchos de ustedes están en este proceso un proceso en donde la voluntad se está rindiendo porque cada vez que puedes ver con claridad al Señor tu voluntad se doblega ante el Señor inmediatamente la respuesta del Señor a Saulo fue ve a casa de Ananías un hombre insignificante un hombre que la Biblia no lo vuelve a mencionar era un hermano de la iglesia nada más no se dice que en qué gracia fluía nada ve a casa de Ananías y se te dirá lo que tienes que hacer porque cuando puedes conectar con una visión celestial te sometes a la persona que Dios te coloca y no andas eligiendo a quién someterte fíjese usted lo importante que es salir de la zona de la rebeldía decir Señor acepto tu propuesta ¿qué tienes conmigo? es cuando vemos y decimos sí me rindo ve a casa de Ananías se te va a decir lo que tienes que hacer siendo un hombre tan culto tan versado tan preparado ir a la casa de alguien que no conocía no tenía ningún título no tenía ninguna congregación no era un pastor de multitudes no se sabe quién era y ahí fue Pedro otro ejemplo de un hombre que tuvo que aceptar la propuesta de Dios luchó con la visión pero terminó rindiéndose termina en casa de Cornelio cuántos hombres de Dios tuvieron que conectar tuvieron que ver con claridad lo que Dios le mostraba quiero que pongan atención porque si tu vida no tiene nitidez si en tus ojos del Espíritu no hay nitidez para ver lo que Dios te está proponiendo siempre habrá un corazón enfermo siempre habrá una zona oscura en tu interior y cuando el Espíritu comienza a debilitarse es imposible hablar de gozo nos alegramos por momentos nos alegramos en episodios tenemos justamente episodios capítulos más felices que otro pero no logramos disfrutar el gozo de la salvación sabe qué hombre tenemos extraordinario en las escrituras el profeta Habacuc el momento que él estaba viviendo toda la nación un momento horrible a nadie se le deseaba lo que esa nación estaba viviendo y Habacuc le dice al Señor yo después de toda la queja yo no me voy a mover de acá puedes quejarte puedes pasar momentos difíciles si habrá circunstancias súper súper ajustadas en tu vida si las habrá la pregunta es dónde vas a permanecer pues me quedaré aquí dijo Habacuc no me voy a mover no me voy a dormir no voy a negociar con el estupor voy a quedarme quieto aquí para ver para ver para ver lo que vos me vas a decir porque toda palabra que viene de parte de Dios genera una visión la única voz que genera visión es la de Dios las otras voces generan ilusiones por eso la gente está desilusionada las desilusiones tienes que hacerte cargo de las desilusiones porque las ilusiones es lo que el hombre crea pero la visión es lo que Dios regala en su voz y todas las cosas pueden pasar pero la visión nadie la puede borrar después Habacuc de poder oír al Señor de tener claridad tuvo que escribir esa visión porque la visión es lo que te va a sostener pero la visión es lo que te va a levantar como un hombre y una mujer determinada en la vida y Habacuc llega al final de esos escritos diciendo aunque la higuera no florezca dobla la apuesta Habacuc o sea todo está mal pero me preparo para que esté peor de lo que está ahora aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación porque la determinación la determinación de un hombre del Espíritu es por causa de lo que pudo oír y ver en el Espíritu siempre la salud de la iglesia depende de lo que esté mirando y a que responde en obediencia la salud de tu espíritu la condición interna de tu corazón depende de lo que estés mirando y a quien estés obedeciendo ese es el primer paso ese es el primer punto vamos a comenzar por acá y con mucho respeto y con mucho temor y temblor quiero comunicar estas palabras pero hoy el Señor lo que necesita de ti y de mí es que no solo abras el corazón sino que lo entregues porque a veces lo abrimos pero lo administramos nosotros y como que no queremos entregarlo en mano de nadie y Dios te dice hoy voy a abrir pero dámelo porque lo voy a examinar ¿saben cómo vamos a salir de esta noche? haciéndonos responsables de lo que hemos guardado en el corazón nadie puede violar tu corazón es inviolable el corazón por eso la responsabilidad de administrar el corazón siempre es de la persona y ahora lo vamos a leer es tu responsabilidad cuidar aquí tu corazón cuidar la salud de tu espíritu la salud interna el gozo que hoy nos abraza nunca dependerá de lo físico de lo que puede pasar de las buenas noticias que me rodean no depende de lo que estoy obedeciendo y en la medida que obedecemos nos mantenemos fieles al Señor fieles la fidelidad la fidelidad es el mantenimiento de la salud de tu espíritu porque mientras te mantengas fiel estarás sano estarás fuerte estarás robusto la fidelidad es como ese muro de bronce que rodea tu ser espiritual tu ser interior nada puede ser dañado la fidelidad hace que tu alma esté custodiada por la paz la fidelidad en la medida que vayas diciendo sí y amén sí y amén sí y amén esa es la fidelidad y la fidelidad construye un muro de bronce a tu alrededor es un muro de paz es un muro de gozo es un muro de paciencia que comienza a rodearte y preserva tu alma preserva tu mundo interno ahora vamos a leer unos textos de la Biblia y vamos a descubrir juntos cómo la salud espiritual puede llegar a afectar toda nuestra vida acompáñenme vamos a leer el salmo capítulo 51 salmo capítulo 51 versículo 1 y quiero leer hasta el versículo 12 el contexto de este salmo yo sé que ustedes lo saben pero nunca está de más repasarlo David había sido hallado en pecado él no es que tuvo la bueno voy a confesar no fue sorprendido tuvo que Dios enviarle un profeta viene Natán confronta al rey al rey con su pecado y este es el es el escrito este es lo que David expresa luego de de haber sido confrontado y de comenzar a experimentar la restauración comenzar a experimentar el recuperar la salud interna y dice ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre he aquí tú amas la verdad de lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente veo a David pedirle a Dios y miren la declaración de David porque como el alma estaba necesitando salvación el hijo de Dios si bien había sido entregado antes de la fundación del mundo pero aún todavía cronológicamente no había dado su vida David no podía disfrutar a un Cristo interno había muchas cosas en él que estaban totalmente mal pero le dice a Dios ten piedad de mí que es la piedad la piedad es la visibilización de Dios es cuando Dios desea mostrarse muchas veces Dios tiene piedad de nosotros pero nosotros rechazamos la piedad cuando elegimos con qué hermano tratar a veces rechazamos la porción de Cristo en ciertos hermanos y no nos damos cuenta de que en cada uno hay una porción de piedad que necesitamos hay una porción de la imagen del Hijo de Dios nítida que yo necesito descubrir ahora inmediatamente David le dice Señor borra mis rebeliones y ponga atención a esta declaración que está en el verso 3 y ajustes el cinturón de seguridad porque dice porque yo reconozco mis rebeliones porque yo reconozco mis rebeliones ¿qué es eso de andar diciéndole si ves algo en mi Padre revelame? no hazte cargo porque tú sabes las rebeliones que has guardado en tu corazón en estos años hazte cargo de las rebeliones hazte cargo de las rebeliones que fuiste guardando en el corazón ¿qué es eso de decirle si en algo te ofendí discúlpame ¿cómo si en algo te ofendí? tú sabes si ofendiste tú sabes a quién le diste la espalda nadie te conoce más que tú mismo tú sabes cuando has visto a alguien en la calle y no querías hablar y te hiciste sí que lo sabes somos nosotros los que creamos potestades en el corazón y luego pedimos oración le decimos a la gente oren por mí porque tengo luchas con potestades son las que vos creaste son rebeliones del corazón que se van acumulando y te van debilitando ¿qué es una rebelión? ¿qué es guardar una rebelión en el corazón? las rebeliones pueden ser tus perspectivas perspectivas de ciertos asuntos eternos no para mí es así rebelión opiniones 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 que se montan como un tumor frente a la voz de Dios entonces está lo que Dios te habló pero arriba está tu opinión gobernando eso es una potestad y no nos damos cuenta no significa esto de ser malos o buenos esto no se trata de maldad o de bondad se trata de que muchas veces sin darnos cuenta guardamos rebeliones en el corazón ilusiones puntos de vistas yo creo que va a ser así y guardaste acá y sabes que cuando Dios te comience a guiar por el camino esa rebelión se te va a oponer porque no era como te lo imaginaste es que yo no pensé que iba a ser así esto donde está Dios yo estoy donde siempre y este es el camino lo que pasa que vos cargaste a tu corazón una perspectiva personal de mi llamado cargaste en tu corazón una opinión de lo que yo te hablé pusiste una palabra encima de lo que yo te hablé y se formó una rebelión en el corazón que te gobierna y en la medida que guardamos rebeliones nuestro espíritu se debilita en la medida que guardamos rebeliones nos vamos debilitando nos vamos enfermando y que sucede comenzamos a terciarizar los problemas que tenemos en la vida ya no soy yo el responsable es otro comenzamos a terciarizar y decir no yo estoy así porque yo te voy a explicar porque estoy así usted no explique nada reconozca sus rebeliones oren por mi matrimonio no vengan charlemos juntos veamos cuáles son las rebeliones que están en el matrimonio que te imaginaste de tu esposa no te imagines nada de tu esposa debes mirarla como Dios como Dios la ve debes encontrar la gracia la porción del Señor y trabajar para que esa gracia crezca en tu esposa pero son rebeliones que guardamos y comenzamos a terciarizar los problemas que tenemos yo estoy así porque en realidad a mí un día me miraron mal el problema no fue la mirada el problema fue lo que guardaste quien te dijo que guardes esa mirada el problema es lo que dijeron de mí no, no el problema no es lo que dijeron el problema es que guardaste lo que dijeron de ti es que a mí no me saludan cuando voy el problema no es que no te saludan es que decides guardar los no saludos en tu corazón mi pregunta ¿qué has guardado en tu corazón en todos estos años? porque tu espíritu se debilita o se fortalece conforme lo que aprendas a guardar en tu corazón eres idéntico a lo que guardaste eres idéntico me llama la atención porque en todo este proceso mientras leemos este salmo nos damos cuenta que los errores que cometemos no anulan la operación del Espíritu Santo en nosotros yo quiero que por favor vayamos despacio yo no estoy apurado arranquemos por ahí yo me voy el 10 de agosto a España así que igual me controlo soy de de controlarme bien cuánto estoy me llama la atención esto porque en medio de tantos errores de tanta cochinada de David la operación del Espíritu Santo no se ausentó ahora los errores es verdad no anulan la operación del Espíritu Santo pero nos impide ser ministros que fluyen salud sobre la iglesia quizás guardamos rebeliones pero las ignoramos saben por qué le ignoramos las rebeliones del corazón porque salimos de la reunión y decimos como Dios me habló yo sentí su presencia como se manifestó el Espíritu Santo Él me habló tuve un sueño Dios me mostró esto los errores y las rebeliones del corazón no anulan la operación del Espíritu Santo pero pero te impiden ser un ministro competente te impiden que de tu interior puedas correr ese río de agua viva que salte para vida eterna tiene que haber un punto de disconformidad en tu vida de verte años en un lugar teniendo experiencias con el Espíritu Santo extraordinarias experiencias con la palabra experiencias con los viajes misioneros experiencias con todo pero tu vida no ha sido un instrumento de impacto mi familia sigue siendo siempre la misma la luz del Señor no está brillando en nuestro entorno que nos está pasando y ahora lo vamos a ampliar un poquito pero tengame paciencia porque David pudo darse cuenta que él no dejó de ser rey así nosotros nos damos cuenta también no sólo que disfrutamos al Espíritu Santo guardando rebeliones disfrutamos su presencia aún almacenando cosas que no tienen que estar en el corazón pero compartimos con la iglesia compartimos la palabra disfrutamos su gloria su presencia todo disfrutamos porque todo es disfrutable porque él no te niega nunca nada y David va más adentro y David dice ¡ah! sigo siendo rey Dios no le quitó la corona Dios no lo desplazó de su función aún con rebeliones sus actividades no habían cambiado pero él pudo darse cuenta diciendo tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me harás comprender sabiduría porque para Dios es más importante lo que somos que lo que hacemos podemos podemos seguir desarrollando las actividades que hacemos siempre y nos engañamos pero David dijo sigo siendo rey pero mi corazón está deplorable sigo siendo pastor sigo siendo sigo teniendo las actividades de siempre en la congre pero estoy destruido por dentro y aprendemos que somos lo que guardamos no lo que hacemos somos todo lo que guardamos eres idéntico eres la fiel imagen de todo lo que guardaste en tu corazón por eso que tenemos un montón de actividades pero por dentro nos morimos tenemos compromisos pero por dentro nuestros huesos se estremecen seguimos desarrollando funciones seguimos haciendo actividad de ministro aunque no estamos ministrando en la realidad pero la función de ministro la tenemos las funciones congregacionales no cambian los compromisos no varían sigo siendo un ministro pero que no ministra porque él conoce mi corazón y las rebeliones que están en mi corazón son estorbos que impiden el fluir de la vida y es ahí donde David se da cuenta que Dios no ama lo que hacemos en primer lugar no es que Dios no ama lo que tú haces porque él te dio la función pero en primer lugar Dios ama lo que somos con mucha razón su hijo muchos años después pudo decir por sobre todas las cosas guarda tu corazón porque de él porque de él mana la vida guarda tu corazón ten cuidado de volverte celoso del ministerio de volverte celoso de las actividades de las funciones y no celoso de tu corazón te quiero dar esta palabra de parte de Dios quiero que la recibas cela y cuida el corazón elige que vas a guardar en este buen depósito elige lo que vas a guardar elige que comida vas a a permitir que ingrese ante quien te vas a parar a quien vas a oír que vas a leer que serie que película que canal que diario vas a leer ante que noticia te vas a parar y a ponerle toda tu atención ten cuidado con lo que guardas por favor porque Dios el evangelio mire Dios nos utiliza en la medida que aprendemos a velar por nuestro corazón podemos estar dotados de capacidades pero si nuestro corazón no está en las condiciones óptimas no hay una vida que pueda fluir Dios necesita aquí en esta noche un compromiso de ministros que digan voy a ser competente voy a fluir la vida de Dios y ahí llega el punto David donde aclara lo del Espíritu Santo y dice no quites de mí tu Santo Espíritu ¿cómo? estoy en pecado tengo un montón de rebeliones estoy mal pero David se daba cuenta que aún el Espíritu de Dios estaba estaba porque aún en medio de las rebeliones y aún en medio de los errores más grandes que podemos cometer en la vida siempre el Espíritu estará porque si Él no está ¿quién te convencerá a ti? ¿quién te convencerá de error? ¿quién te convencerá de justicia? ¿quién? sino el Espíritu Santo este es un tiempo de convencimientos y quiero ser muy profético porque muchos de ustedes están en esta etapa de la vida de convencimientos porque se te enseñó porque se te dijo porque se te oró porque se habló contigo pero si el Espíritu no te convence nadie lo podrá hacer hay matrimonios a punto de separarse que serán convencidos por el Espíritu Santo convencidos de rebeliones en el corazón falta de soltar perdón cosas antiguas que de la boca para afuera pasaron pero quedaron aquí como una rebelión como una potestad en el corazón y estorban el fluir de la vida de Dios para tus hijos para tu casa para tus generaciones revelate con las rebeliones por favor párate en el Espíritu definete decidete decidete vivir en salud espiritual y ten cuidado con lo que guardas por eso David más adelante en otros salmos él declara he guardado tu palabra solo he guardado tus mandamientos si quieres atesorar algo en tu corazón atesora lo que él te habló nada más atesora lo que él te habló Jesús lo dijo de esta manera dice si ustedes guardan mis mandamientos van a permanecer en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi papá yo permanezco en su amor permaneces en lo que guardas permaneces en lo que guardas estamos anclados en el lugar que hemos decidido anclar aquí dentro y quiero ser preciso y puntual que que has guardado mientras yo estoy anunciando y comunicándote estas palabras yo estoy orando en mi espíritu porque esta es una noche de convencimientos si el Espíritu Santo si el Espíritu Santo no te convence de que tu opinión es una rebeldía al Señor si el Espíritu Santo en esta noche no te convence de que tus perspectivas son rebeliones ante el Señor nadie te podrá convencer hoy necesitamos decirle al Señor renuncio a mis perspectivas renuncio a mis ilusiones renuncio a mis opiniones perdoname por opinar sabe hay alguien aquí que tiene que pedirle perdón al Señor por todas las opiniones que tuvo mientras veía al Señor como nos gusta opinar ni el Espíritu Santo opina pero nosotros si nos tomamos esa atribución porque dicen las escrituras que el Espíritu Santo no hablará de su propia cuenta o sea es tan es tan limitada la función del Espíritu Santo ¿saben por qué es limitada? porque limita nuestro corazón porque le pone barandas al corazón y te dice es por acá mantente fiel aquí y en la medida que somos fieles a estas limitaciones a estas barandas que el Espíritu Santo nos coloca es en la medida que tu corazón se hace fuerte duro como bronce para el mundo pero como tierra blanda y fértil para el Señor y vienen sus palabras a veces no reconocemos las autoridades que vienen de parte del Señor porque las malinterpretamos porque permitimos que haya algún tipo de fuga porque no se nos reveló el Señor como verdadera autoridad de nuestras vidas y todos creemos que necesitamos ser pastoreados ¿cuántos de los que están acá creen que necesitan ser pastoreados en la vida? a ver vamos a orar por lo que no levantan las manos el corazón se hace robusto en la medida que somos pastoreados en la medida que no elijo que pasto comer sino que se me dice que pasto comer en la medida que no elijo el tipo de agua que voy a beber sino que me someto al arroyo en donde se me pone enfrente vamos pues yo no estoy tan de acuerdo con estas aguas toma 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 David dijo Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo que bien que venimos ahí oh si señor eres mi buen pastor ¿cómo sigue? para que te me saltaste mi versículo junto a agua de reposo me pastoreará confortará mi ah porque vamos ahí primero porque cuando eres pastoreado se hace énfasis en tu alimentación para que haya salud aquí dentro confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor a su porque él me ama no él se ama a sí mismo que es ser guiado por sendas de justicia es ser llevado por el por la senda de su voluntad y acá ya no nos gusta tanto ser pastoreado porque como que se empieza permítanme en esta expresión entre comillas la voy a poner a pervertir el salmo ah veníamos también estábamos con el pastito delicado encima pastos delicados o sea como que suena re tierno espectacular suena a costillar ya me está dando hambre aguas de reposo o sea no era agua agua de reposo no es un pasto es un pasto delicado o sea fíjense las cualidades que le va dando entonces usted dice que lindo él es mi pastor sí vení necesito enrobustecer tu alma y vas a estar siempre donde yo te diga que tenés que estar porque la robustez y la salud de tu ser interior depende si te dejas guiar por mí si comes de los pastos que yo te presento y si tomas del agua que yo te doy no guardes rebelión en el corazón ¿saben por qué? porque por valles de sombra y de muerte vamos a pasar pero no habrá temor alguno ¿por qué? porque su bar y su callado nos infunden aliento es más ¿saben qué? habrá enemigos sí pero antes que estén ellos hay un banquete pero cuando eres pastoreado cuando dejas que tu ser interno sea pastoreado cuando permites que se trabaje en la salud del ser espiritual aprenderás a poner tus ojos en el banquete y no en los enemigos tú decides dónde poner la mirada porque habrá siempre una mesa delante de tus enemigos ¿dónde está tu mirada? ¿en el banquete o en los enemigos? y nos encanta pero en estos días y justo veníamos ahora venía charlando con Vicky de esto le digo necesito tomarme el tiempo para escribir esto porque lo recibí en estos días y no lo tengo escrito pero lo tengo en mi espíritu y todos queremos a este buen pastor es más él dijo yo soy el buen pastor mi vida doy por las ovejas qué buen pastor estos son pastores ¿sí? ¿vieron cuando alguien te viene a hablar y te dice ese sí que es pastor y vos como diciendo claro das lástima como pastor qué bueno este sí que es pastor ves da la vida por los hermanos y es verdad es verdad el buen pastor dio su vida y la da es más llegó un momento que el buen pastor vio que le faltaba una ovejita y qué hizo el buen pastor qué hizo la fue a buscar está bien o está mal muy bien porque si él dijo que venía a dar la vida por las ovejas y si había una que se había quedado perdida quebrada por ahí la fue a buscar y le hacemos un millón de canciones a la oveja perdida ¿sí o no? poesía cantamos hay varias canciones ¿no? eran cien ovejas bueno no voy a cantar pero nadie habla de las noventa y nueve que como quedaron solas en el aprisco porque cuando se ha trabajado aquí dentro estando solo nunca estás solo Jesús le dijo a los fariseos yo no estoy solo porque hago la voluntad del que me envió la soledad es la evidencia de que estás haciendo algo que Dios nunca te pidió y la soledad como evidencia de hacer lo que Dios no me pidió también es una herramienta de victimización porque hay una rebelión escondida acá adentro seguro algo está pasando aquí dentro y dice que estas quedaron solas yo para mí estas ovejas son tipo nichas ¿sí? son medias como guerrillera como vaya pastor vaya 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 con aquella que quedó allá atrás vaya en paz acá nos quedamos los hermanos no dice que quedó un perro no dice nada si quedó algún pastorcito aprendiz nada es enfática la parábola dice quedaron solas en el aprisco porque todo lo que viene de parte de Dios a tu vida te prepara para estar solo por eso tenemos gente solo estuve en este proceso bien es por ahí va bien nadie me mandó un mensajito cuando estuve con el covid bien es por ahí algunos se quejan con los emoticones ahora los emoticones ya se agradecen le escribí un texto re largo me tiró un si bueno pero si te tiró uno eso vivo está si esta es una evidencia de cómo está tu corazón cuando tienes que quedarte solo porque Dios te tiene que graduar todo comienza aquí cuando hay salud y hay buena alimentación y hay buena nutrición y te dejas pastorear no por la autoridad que tú eliges sino con la autoridad que Dios te puso habrá no solo salud sino que la salud la robustez de tu espíritu te habilita la graduación cuál es la graduación vaya quédense solas allá en la aprisco ahí estaban y ahí sí que sea lo que Dios quiera y el pastor con la ovejita al fin al cabo se dedica más a los otros y nosotros que somos los más viejos bien es por ahí es por ahí que guardas en el corazón pero no termina acá la historia porque estas ovejas supuestamente que quedaron solas en el aprisco hay una tercera graduación hay una hay una más arriba y es este que es el buen pastor que parece tan tierno porque empieza tan bien la cosa yo voy a dar mi vida él es el que nos alimenta aguas como él no se toman en ningún lado sí pero lo que te estoy dando es una profecía de los días que vienen para ti amados reciban esta palabra en el espíritu no ignore los días que tienes aquí dentro de este auditorio porque llegarán los días donde no tendrás una autoridad presencial pero tu corazón robusto reconoce a Dios como fuente de autoridad y al estar tan robusto tu espíritu y tu ser hay barandas hay barandas en el espíritu que te impiden desviarte a un lado al otro porque porque es la madurez del hombre espiritual esta casa ha despedido despide a personas que los envían y lo seguirá haciendo pero me llama la atención la declaración de Jesús haciendo esa comparación haciendo se puede bajar no haciendo esa comparación entre oveja y pastor les dice ahora yo los envío como corderos en medio de lobos vaya porque todo lo que Dios hace en ti es para que se has enviado todo lo que Dios hace en ti es para que se has enviado y te rodees de una naturaleza ajena a la tuya porque si no aprendes a superar la soledad si no aprendes a solucionar los asuntos internos no podrás administrar los tiempos de soledad que vendrán sobre tu vida y si no aprendes a administrar los tiempos de soledad los tiempos en donde tú crees que estás solo si no aprendes a administrar la comida que recibes no podrás administrar los momentos en los que el Señor te estará graduando y estará haciendo robusto tu corazón y ahí es en la soledad ahí en los momentos difíciles que pasas en la vida donde tu corazón se hace robusto sigue preguntándote ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? y la respuesta es porque yo te enviaré en medio de los lobos ¿sabes lo lindo de esta historia? que para eso nacimos para eso nacimos no estamos tan bien acá nosotros hay ovejitas que están gorditas en el pasto delicado y como que el Señor hey dale vamos vamos y Dios te gradúa y Dios te gradúa ¿cómo experimentar la graduación? ¿cómo cómo asegurarme de que siempre me esté graduando y sigo en esta tipología ¿no? me gradúe como oveja ¿cómo sé que realmente acepto el ser pastoreado? vamos porque ustedes son mis apóstoles mis papás espirituales bien, bien está todo bien eso ya es ya se sabe que usted los ama los pastores usted daría la vida por ellos también lo sabemos la pregunta es ¿cómo saber si usted reconoce al buen pastor siendo administrado a través de ellos? porque vamos 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 porque vendrán las pruebas de valle y de sombra y estará ahí con el babar y el callado y se te corregirá pero que estoy pasando un momento tan difícil no es momento de corrección pregúntele al pastor ahí tenía que estar con el callado en la medida que reconocemos la autoridad de Dios en nuestros apóstoles en nuestros pastores es en la medida que recibimos el ser pastoreados y en la medida que recibimos el ser pastoreados es en la medida que nos vamos graduando porque nunca existe soledad para el que hace la voluntad de Dios no existe la soledad es un invento de este sistema la soledad es el engaño de las tinieblas que te quieren hacer creer que nadie estaba a tu lado pero la soledad es la prueba que dejan evidencia ante que voluntad me has rendido repito esas palabras de Jesús cuando dijo yo no estoy solo porque hago la voluntad del que me envió todo lo que haces siempre va a terminar definiendo ante quien te has rendido mis amados siempre habrá un ámbito de lobos para que trabajes siempre porque la madurez es para el envío la madurez de los santos el estar reunidos en esta noche es para el envío es para el envío estarán en lugares tan tenebrosos y tan hostiles en los próximos días las tinieblas querrán hacerte creer que hay una soledad que te invade pero tu espíritu emana la fragancia del hacer la voluntad del padre y ese es el testimonio el testimonio de estar haciendo lo que se me envió a hacer no esperes estar en ámbitos de comodidad porque no se te prepara para eso como serán tus ámbitos en los próximos días de amenazas de hostilidades de sombras porque se te preparó para eso se te se te está preparando para eso porque tanta palabra porque la escuela porque estudiamos porque tanta preparación por causa del envío por causa del envío y quiero cerrar declarando estas palabras que no fueron las últimas de David en este salmo pero hay un impacto que produce un corazón sano un corazón que se robusteció un corazón que se dejó formar que se dejó pastorear y si es necesario en esta noche en la semana abrir tu corazón frente a quien es tu autoridad y decirle esto está en mi corazón he tenido todas estas rebeliones y no me daba cuenta que eran rebeliones pero eran opiniones personales perspectivas vayas a ver pero después de que David podía ir sintiendo que algo iba terminando en él llega al verso 13 y dice entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti esta es mi oración Señor no solo enseñar sino que la enseñanza tenga efecto no enseñamos solo de palabras también enseñamos con nuestros hechos papi, mami tus hijos te están mirando que tal si chequeas acá el corazón que tal si miramos para adentro dejar de mirar hacia afuera ver los errores de los demás es fácil es sencillo pero mirar hacia adentro descubrir en que fallan en como predican los demás eso es muy fácil por ahí el mensaje es claro hazte cargo del corazón hazte cargo de acá de este mundo interno que tienes que a veces es un infierno se incendia porque está atiborrado de rebeliones que fuimos acumulando una a una y otra vez y ahora me doy cuenta de que si puedo desarrollar funciones pero puedo enseñar a los transgresores los caminos si pero el fin de la enseñanza es que los pecadores se conviertan es que haya una conversión es que haya un impacto con lo que realicé tu vida y mi vida no fue solo llamada para realizar cosas sino para impactar para provocar un cambio para traer luz en medio de las tinieblas y así lo dijo Jesús recuerdan ustedes cuando Jesús dijo ustedes son la luz ustedes son la luz como así se coloca en lo alto de una ciudad que alumbra que sus acciones muestren a los demás como hay que obedecerme a mi quiero que cierres tus ojos por favor cerra tus ojos si quieres poner tu mano en tu corazón muestren a las tinieblas